y las novedades en universitario deportes siguen a la orden del día en las últimas semanas les hemos estado informando de las movidas en el club merengue o eres como ferico alonso en el niño quina o alberto quintero no siguen en la u mientras que futbolistas como uan kajima llegarían a sin embargo hay muchos otros jugadores que aún debe regularizar su situación en el equipo crema en esa línea el periodista deportivo gustavo peralta dio luces al respecto dos andy polo acuerdo cerrado todo jugar en universitario deportes una temporada más hasta 2023 ok todo cerrado todo acordado se debe firmar el contrato y después la foto de la publicación de la renovación murrugarra ya firmó también dos temporadas ya firmó dos temporadas ok sin embargo el segundo fichaje del club merengue podría concretarse en las próximas horas la información la trae el periodista deportivo josé marín universitario llegó a un acuerdo verbal contra y sandoval con miras a la próxima temporada su incorporación al equipo pasó a segunda fase y se analizan a detalle los pro y contras de su fichaje a falta de firma el jugador que pasó por atlético grau se pondría la camiseta crema veremos entonces quienes se quedan quienes llegan a la u para armar la base de un equipo que pelee la tan esquiva estrella 27 el próximo año y sobre todo en el 2024 que celebran su centenario no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao